muy buenos días familiares y amigos buenos días nos encontramos en un bonito lugar a que no saben que el lugar nos encontramos así es que vamos a hacer este bonito recorrido esperando que los disfruten acompáñenos bienvenidos a stonehenge un templo prehistórico único construido en diferentes fases entre los años 3000 y 2200 antes de cristo un monumento megalítico de tipo chrome lech o círculo de piedra el único del mundo que cuenta con vinteles es decir con piedras horizontales que se apoyan con otras verticales y este es el esqueleto de un hombre que fue enterrado cerca de aquí unos mil años antes que se construyeran y colocarán las piedras de stonehenge periodo neolítico inicial cuando murió tenía entre 30 y 40 años medía unos 70 y estuvo sano hasta que falleció y Gracias por ver el video. Y esto que ven aquí es la punta de flecha de pedernal que aún se encuentra incrustada en el hueso. En el momento que se construía Stonehenge, la gente viajaba a largas distancias para reunirse en Dorrington Wall. Ahí celebraron la mitad del invierno y participaban en la caza ritual y los banquetes. El análisis químico en los huesos del ganado encontrado muestra que la gente trajo consigo animales de toda Gran Bretaña medieval. Se encontraron 400 puntas de flecha de Fostal en el asentamiento. Algunas de estas se ocupaban para cazar animales que luego se asaban y se comían. Las flechas se les llama punta de flecha oblicua debido a su forma de ángulo asimétrico. La punta se instalaba en el eje de madera de la flecha que al incrustarse causaba un fuerte sangrado. Y nos encontramos justamente detrás de esta gran roca. Esta gran roca es la réplica exacta de una de las rocas, de las 60 rocas que se encuentran en Stonehenge. ¿Cuánto pesa Lili aproximadamente? 28 toneladas. Así es. Vamos a tratar de moverla. ¿Te parece? Sí, sí, yo quiero. A ver cuánto es mi fuerza. Va, hoy es el turno de Lili. Ella va a intentar mover la piedra. Solo va a presionar ahí. Trata. Vamos a ver cuánta fuerza tiene. Tienes que probar. No, no. Intenta otra vez. Tienes que probar. Help me, please. Nothing. Oh. Ahora voy a tratar yo. Más o menos. Ahora es turno de dulce. Tú vas a intentar. Sí. No sé. Ay, no. Ay, no se fue. ¿Dónde nos encontramos, Lili? Pues estamos ahorita en el diseño de diferentes casas que se dice que fueron construidas por las personas que venían a hacer los rituales. Esto fue antes de 2.500 años antes de Cristo. Así es, estamos hablando. Entonces, este es el prototipo arqueológico de estas viviendas. Miremos. Veámosla. Vamos adentro. Estas casas son reconstrucciones basadas en los descubrimientos realizados en el año 2006, en el yacimiento arqueológico de Darrington Walls. Datan de 2.500 años antes de Cristo, cuando se construyó el Cromlech. Las casas están hechas con estacas y madera de avellano trenzado, todo recubierto de cobre. Una especie de adobe realizado con caliza y agua. El techo era de paja y el suelo era de piedra caliza, lo que ha permitido conservar vestigios de chimeneas y muebles de madera. Y aquí se encuentra Lili a la espera o a la llegada de la noche. Sí, estoy en un prototipo de vivienda arqueológica, quizás para una persona soltera, porque es muy pequeño. En cambio, las otras que hemos visto son más grandes y quizás eran para familias o no sé, pero este diseño está muy pequeño, pero está muy bien hecho. Después de haber visitado los prototipos de vivienda, ahora tenemos dos opciones, Lili. ¿Cuáles son? Una que te puedes ir en bus y la otra que puedes ir caminando. Y lo mejor, ir caminando para descubrir qué sentían ellos al caminar desde este prototipo de vivienda al llegar a las rocas de Stonehenge. ¿A dónde? A llegar. A las rocas de Stonehenge. Bueno, hemos decidido caminar, porque el clima en este momento está bien, está bien rico, está bien agradable. Venimos con suéter, pero hay que disfrutarlo. Vamos a hacer la excepción. Vamos a ir caminando y luego nos vamos a venir en bus. ¿Qué te parece? Ya falta poco. Como podemos ver, ahí viene el transporte. Ese es el que te lleva directamente hacia Stonehenge, pero está lleno, está larga la cola. Aquí va el transporte de regreso. También hay transporte de regreso como de ida. Lili nos le avisa. Ay, 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 ¿cómo le contamos, Lili? Que cuando yo comienzo a grabar y te digo, tú estás haciendo algo. Por ejemplo, a iniciar íbamos y estabas bostezando. Dato curioso, nos encontramos frente a la cruz o monumento dedicado al mayor Alexander William Hewitzon, que formaba parte de la sextuagésima sexta batallón de artillería, artillería real, quien fue asesinado mientras volaba en el año de 17 de julio de 1913, cerca de aquí. Un dato muy importante es que aquí se encuentra detrás de nosotros la entrada principal hacia el recinto donde se encuentran las rocas de Stonehenge. Pero algo muy importante es que si no tienes esta vincha, no te dejan entrar. Te hace constar que has pagado o cancelado la entrada, te da la admisión al recinto, si no, no te dejan entrar. Sí, así. Como podemos ver, esta barrera es la que divide el recinto. Entonces, a la gente que no cancela ticket, le toca irse por este camino. Y la que hemos cancelado, la pulsera, podemos entrar y poder ver. Apreciar bien las rocas. Así es. Los dejo con estas imágenes. Son a los 6.30 y lo que podemos ver, que hemos venido a tiempo y están iniciando un ritual. Esto es, nunca jamás lo hemos visto y hay muchas personas vestidas de blanco. Y podemos ver que están otro grupo de gente que está en la parte que apunta al sur, que sostienen unos estandartes. Así que vamos a ir viendo qué es para decirles a continuación. Bueno, nos encontramos, lo prometido es deuda, nos encontramos en esta famosa roca Stonehenge, en detrás de nosotros. Así que lo prometido es deuda, les vamos a dejar con estas imágenes para que las disfruten. Las piedras azules y sarsén son los dos tipos de roca que se usaron para construir el Cromlech, hace 2.500 años antes de Cristo. Ambas piedras se transportaron desde lejos, bien por tierra con trineos, cuerdas y rodillos, bien por la costa y por ríos con embarcaciones primitivas. Al llegar a su emplazamiento, las piedras se tallaron cuidadosamente con masos de piedra, que se unieron con un sistema que se ve casi exclusivamente en trabajos de carpintería. Los hoyos que albergan las piedras se cavaron con pico de asta de ciervo y tenían el ángulo perfecto para que las piedras pudieran inclinarse poco a poco hasta quedar plantadas en su interior. Se usaron andamios de madera para subir los linteles y colocarlos encima. Sin duda, esta construcción fue una verdadera hazaña de la arquitectura e ingeniería. Y que creen, no podía faltar la respectiva fotografía, a ver cómo nos queda esto. Sí, sí. Bueno, y otro dato muy importante es que no están permitidos los drones, así que no pude usar un drone. Bueno, lo peculiar de este sitio es que hay un camino y rodea las rocas, de modo que cuando uno va avanzando en el recorrido exactamente va viendo las posiciones en las cuales las rocas hacen que el sol o el rayo de luz atraviese a cada una de ellas. la parte que está haciendo bonito sol, toda la gente está disfrutando del clima, nosotros también, es hora de descansar. Y este es el aro Obre, en honor al anticuario John Obre, quien los descubrió en el siglo XVII. Es uno de los 56 agujeros que rodean Stonehenge y fueron cavados hace 5000 años. Y dentro de estos se encontraron los restos de 56 mujeres y hombres que debieron ser muy importantes en esa época. El día de ayer se celebró el equinoccio de verano, que eso significa que es el día más largo del año. Hay poca noche y ahora no más regresamos al recorrido. Ahora es que se está haciendo una especie de ritual, ya tengo la información. Y estas personas que vimos anteriormente que se encuentran vestidas de blanco son personas que se reúnen exactamente con autorización dentro de la roca para celebrar el ritual del susticio de verano. Como lo dije en un principio, la mayoría de ellos son personas vestidas de blanco, entre las cuales podemos encontrar druidas, paganos, hippies, residentes locales, turistas, magos y personas que practican magia. Así es que esto es para expresar su devoción al sol o simple y sencillamente como seguir la tradición. Vamos, Dulce, vamos a verlo. Ya vamos a ver el antes y el después. Bueno, siguiendo con el recorrido alrededor de este sitio arqueológico, nos encontramos exactamente en el portal Este. ¿Conocido cómo, Lili? ¿Dónde está el sol, Lili? Bueno, así es, aquí está. Y podemos ver que allá dentro de las rocas todavía sigue la celebración, el ritual, perdón. Nos encontramos exactamente en la línea que exactamente apuntan donde sale el sol. ¿Sería por allá? ¿Hacia allá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a conocer más de él. Acompáñanos. Vamos. Y nos encontramos en Durrington Walls, Woodhenge. Situado a unos 3 kilómetros de distancia de Stonehenge, aquí se descubrió un grupo de casas pequeñas alrededor, donde se cree que vivieron los constructores de Stonehenge. Este sitio contaba con grandes monumentos ceremoniales de madera y una avenida o calzada que llevaba hasta el río Avon. No era un simple asentamiento. Aquí se celebraban ceremonias, rituales y banquetes. Es posible que llegase gente de muy lejos para ayudar así en la construcción de Stonehenge o para participar en alguna ceremonia. Bueno, junto con Lili estamos sentados en uno de los que fue con una de las estructuras que formaba parte de Woodhenge. Que databa de 2300 años de Cristo. Antes de Cristo. Así es. Pero esto antes, si pueden ver, antes eran estructuras de madera. De allí viene Woodhenge, de madera y henge era como el círculo similar a Stonehenge. Stonehenge, piedra, roca, porque se necesita algo que va a durar para la ceremonia. Sin embargo, la madera, Wood, no es para la ceremonia. Es por eso que en alguna época se quemó. Y por eso encontramos estos pequeños troncos, pero de cemento. Recuerdan de lo que una vez fue aquellas grandes estructuras aquí en Woodhenge. Bueno, saliendo de Woodhenge nos vamos a dirigir a otro, pero no es tan... No es muy conocido, pero... Sin embargo, data de la misma época en la cual fue edificado o construido Stonehenge y Woodhenge. Dato curioso, aquí se puede entrar, tío y yo. Sí, entramos. Dato curioso, muchos dicen que esta roca la que vamos a ir a ver cayó del cielo. Y que se logra ver cuando el pasto está corto, se logra ver la línea que llegó al caer. Pero sin embargo, no se sabe. Así que vamos a ir a ver esta roca que se llama la roca Cucu. Vamos. Vamos a darle. Vamos a darle, Tilly. Sí. Sí. Como que... Aquí quedamos. Lo siento. Permiso. Un permoin. Queremos pasar. Vamos a pasar. En inglés. Bueno, y finalmente nos encontramos frente a la piedra Cucu, que data del megalítico, 2500 años antes de Cristo. Lili, ¿cuál era el ritual que hacían las personas en aquel entonces frente a esta piedra? En aquel entonces el ritual consistía en girar tres veces alrededor de la piedra en el sentido contrario de las agujas del reloj. Este ritual era para la fertilidad, pero era la fertilidad masculina. Vaya, o sea que lo tengo que hacer yo, obviamente. Sí, lo tenés que hacer vos. Así en nueve meses vamos a estar. Vamos a estarle dando las noticias. Bueno, vamos a ver cómo se hace el ritual. Partiendo de aquí. Una. Uy. Dos. Tres. Dentro de nueve meses verán los resultados. Me mareé. Muchos decían que esta roca había caído del espacio. Según exactamente, hay un sendero aquí, ve. Y apunta hacia la roca. No este donde viene la gente, sino que este. Exacto. Sea realidad o no. No lo sabemos, pero la roca está ahí. A punto, aquí vamos. Estas sí fueron efectivas pasando en la roca. Le dieron varias, güey. Y bueno, es así como vamos finalizando este video. Les agradecemos su atención. Esperando que les haya gustado. Y espérenos para más videos. Sí, dentro de nueve meses. No. No. Espérenos. Vamos a seguir haciendo más videos. Y gracias por estar ahí. Dulce, digamos. Salud. Salud.